Ya, Cholo, tole, agárralo, agarra Marqués, ya La mochila, la hemos encontrado con la mochila Bien, la hemos encontrado acá con la mochila La mochila, tiene el autorradio acá del señor Ahí nomás, el autorradio nomás deja lo que Ajá, para que le haga el cacheo la policía Yo no he hecho sin querer, me ha pasado, me dice Toma este mochilo Sí, ahí está, mi novio Oye, ya, oye Escucha Ya, sube tú mismo, sube tú mismo Gracias Ya, sube tú mismo, sube tú Gracias por ver el video